Adoptar a un perrito no es solamente un acto de amor, sino de mucha responsabilidad. Debe ser una decisión tomada en familia, ya que requerirá de mucha paciencia, dedicación. Pero, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cuáles exámenes se le deben realizar a la mascota al traerlo a casa? ¿Qué tipo de control médico es necesario? ¿Cómo debe ser la convivencia? De eso y mucho más nos viene a hablar el veterinario Oscar Robert. Le recuerdo que si usted tiene alguna pregunta específica para el doctor, o nos quiere contar a través de las redes sociales cómo le ha ido con ese perrito que rescataron y que llevaron a su casa, para nosotros será muy lindo poder leer algunos de sus mensajes. Doctor, bienvenido de nuevo. Gracias, gracias por estar aquí. Usted dijo anteriormente que adoptar a un perro es ciertamente un acto de amor, pero también de responsabilidad. ¿Por qué esas dos cosas se conjugan? Primero que todo, debemos estar preparados para entregarle, darle todo el amor, porque realmente estamos dispuestos y se lo merece, porque el perro se merece todo eso. Y después la responsabilidad, obviamente, es tiempo, es dedicación, es educación. O sea, conlleva muchas cosas, pero sobre todo, tiempo. Tenemos que estar seguros de que le vamos a poder dedicar el tiempo que el perro requiere, de su rutina, de sus chequeos. Es muy importante. Y todo con amor. Si es en el caso de una familia, todos los miembros de la familia tienen que estar conscientes de esto también. De hecho, tiene que haber un acuerdo. O sea, en el momento que vamos a decidir... Es una decisión de familia, ¿no? Sí, hay que decidir y hay que, de una vez, establecer las reglas. O sea, el perro va a llegar a la casa y desde ese día empieza la educación. ¿Qué es educación? Tiempos. ¿Lo vamos a dejar subirse a la cama? ¿No lo vamos a dejar subirse a la cama? ¿Le vamos a dar espacio? ¿Dónde va a poder entrar? Todo eso tenemos que definirlo antes de, para no confundirlo. Porque el perro llega a un ambiente en donde no está acostumbrado y tenemos que establecerle las reglas. Entonces, eso tiene que estar planeado. No puede ser... No se puede improvisar. Sí. Y eso de las reglas es importante que usted lo menciona porque tienen que estar todos sintonizados. Definitivo. Digo yo, ¿verdad? Porque si uno de los miembros de la familia le permite una cosa y el otro no, el perrito se va a enredar. Se confunde. Se confunde. Definitivo. Yo creo que eso tiene que estar hablado y acordémonos que al perro les gusta tener un jefe, un líder. Alguien con autoridad. Entonces hay que manejar la situación con autoridad. Es como el líder de la manada, más o menos, para él. Son gregarios, son perros de manada. Son animales de manada. Necesitan líderes. Ajá. ¿Y cómo se define quién es el líder en este caso? Generalmente en el ambiente de la familia, digamos que en la pirámide jerárquica de la familia, siempre hay un líder. Puede ser el papá o el que tenga mayor carácter es el que va a ser el líder. Ok. Todos deberían ser líderes porque todos deberían tener control del perro. El perro no le gusta que le hablen así. No, no. Contundente. Órdenes. Ok. Y órdenes claras, he escuchado, ¿verdad? Claras, precisas y cortas. Cortas, exactamente. Doctor, ¿cuáles son, cree usted, los principales errores que cometen las familias cuando deciden llevar un perrito, principalmente cuando es un perrito adoptado? No estar preparados, no estar conscientes de lo que estamos haciendo, improvisar. Eso es un error gravísimo. Entonces empiezan a haber problemas, el perro no se siente a gusto, no se acostumbra, no se ambienta. Y al no haber una química ahí, entonces, ¿qué terminan desechando al perro? Lo devuelven. Ok. Y no es una cosa, no es un objeto, es un animal. Entonces, no sirve. Sí, es muy triste esas historias en las que se llevan el perrito y luego se dan cuenta que no están preparados para él y entonces terminan o regalándolo o dejándolo afuera. Paciencia, es otro punto muy importante. Si no tienen la paciencia de darle el tiempo, de dedicarle el tiempo y darle oportunidad a que el perro se adapte, porque el perro no se va a adaptar de un día para otro. O sea, hay perros que duran un mes, hay perros que duran hasta un año para adaptarse a un nuevo ambiente. Entonces, si no tenemos esa paciencia, lo terminan desechando, lo terminan devolviendo. Ok. Hablando de ese tema de la adaptación, muchos perritos, cuando son perritos de la calle, pues han tenido detrás de sí una historia complicada, ¿no? De violencia, de abandono, la gran mayoría. Y entonces llegar a una casa, aunque los miembros de la casa le den amor, el perrito va a estar un poquito reticente al principio. ¿Qué recomendaciones nos podría dar? De hecho, ahí entra la paciencia. O sea, tenemos que darle su ambiente, tenemos que darle su lugar, respetarle su lugar, su tiempo, empezar a analizar, a conocer el perro, porque es muy importante empezar a leer el perro, qué le gusta, qué no le gusta. Muchas veces, llegar a darle un cariño para él significa una agresión. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque lo que para nosotros es llegar a abrazarlo, para el perro puede significar, me están agrediendo y lo voy a morder. Sí, porque ha recibido solo eso, digamos. Agresión. Ajá. O sea, la proximidad de un humano significa agresión para él. Definitivo. Entonces, ese es el tiempo que él necesita. Todos son diferentes. Hay perros que en un mes ya están adaptados y se llevan súper bien, también dependiendo de la personalidad del perro y del historial que traiga el perro. Ya. Otros necesitan hasta un año. Es muy importante, si hay niños en la casa, hay que tener mucho cuidado. No sabemos cómo va a reaccionar. Los niños no controlan muchas veces sus acciones. Sí, los estripan. Los estripan. Entonces, el perro inmediatamente puede reaccionar y los puede morder. Si hay otros perros, igual. Hay que empezar a leer el perro. Le gusta socializar o está acostumbrado a socializar o lo tenemos que enseñar a socializar. Tenemos que acostumbrar a jugar. O sea, todo eso lleva tiempo y paciencia. Creo que paciencia es clave. Sí, la palabra fundamental. Doctor, a nivel médico, digamos, usted mencionaba anteriormente que generalmente los perritos abandonados llegan a nuestras casas porque hay alguna organización que media entre la calle y nuestro hogar. Es decir, ellos los rescatan y luego lo entregan a una familia. Generalmente, en esos grupos, pues, les hacen algún tipo de exámenes médicos, ¿cierto? Correcto. Cuando los adoptamos en un albergue, generalmente tienen un historial, un récord médico. Cuando los adoptamos de la calle, porque se da mucho que el perrito llegó o lo recogimos en un parque o lo vimos abandonado en la calle, esos arrancamos de cero. Si él tiene un historial de vacunas, perfecto, lo respetamos. Si no, arrancamos de cero. Yo sí recomiendo que en el momento que el perro llegue a la casa, la primera visita que tiene que hacer es al veterinario. Que se le haga un chequeo completo, ojalá, como mínimo, un hemograma y un examen de heces para ver en qué condiciones viene. Si tiene una anemia, tubo líquia o garrapatas, no sabemos, no conocemos. O si está parasitado, si viene con parásitos y necesita un tratamiento. Yo creo que es básico, un examen en objetivo general completo que le haga el veterinario y un hemograma y un examen de heces. Doctor, ¿cómo se hace para averiguar la edad o para calcularla de un perrito que no sabemos su procedencia? Se calcula con el desgaste de los dientes. O sea, es aproximado, no es exacto, pero podemos más o menos aproximarnos a la edad. ¿Hay alguna enfermedad que el perrito podría traer que podría ser potencialmente peligrosa también para los miembros de la familia, los humanos, o no? Sí, realmente no hay muchas zoonosis graves, así como que nos preocupen, pero sí es importante que se le haga un buen chequeo previo a que el perrito se incorpore a la familia. Como les digo, mínimo un hemograma y un buen examen de heces, sobre todo para descartar paracitosis, que eso sí puede contagiar a los niños de la casa. Ok. Antes de que el perrito llegue a la casa, ¿es necesario determinar dónde va a estar? Digamos, ¿cuál va a ser su espacio? ¿Dónde va a estar su camita? ¿En qué área se les permite estar y en qué no? Todo tiene que estar establecido ya, hablado, y además debemos acondicionarle, digamos, el lugar donde él va a estar, su cama, sus platos, y lo más importante, todos los horarios. El perro le encantan los horarios predeterminados. Sí, como su rutina. La rutina, es básica la rutina. Un perro con rutina es un perro tranquilo, no le gusta que le improvisen. Eso incluye, por ejemplo, a qué hora se levanta, a qué hora come, a qué hora lo llevan a pasear. Todo, el paseo, la comida, todo tiene que estar establecido y ojalá se cumpla todos los días. Ajá, ok. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Se descontrola, les causa estrés. Ah, ok. No es saludable para ellos. Muy bien. Contestamos algunas preguntas. Vea, por ejemplo, Peter Jara, hace dos semanas adoptamos un perrito de aproximadamente dos meses. ¿Cuáles y cuándo se le deberían colocar las vacunas? Ok, si tiene dos meses, ya estamos tardes. Ya debería haber empezado su esquema de vacunación. Porque estamos en una edad que es bastante peligrosa, digamos, a que se contagie, sobre todo enfermedades virales. Yo creo que ya, ya, a los dos meses debería haber empezado su programa, su cronograma de vacunas. ¿Y cuáles son las básicas, para comenzar? Lo que es distemper, barbovirus, son básicas. Yo diría que esas dos son las más importantes a esa edad. Ok, y después, ¿cada cuánto hay que volvérselas a vacunar? Depende del esquema que maneje cada veterinario. Yo, por ejemplo, vacuno cada tres semanas haciendo un programa de mínimo tres vacunaciones con intervalos de tres semanas. Hay gente que lo usa cada 15 días, depende del programa, pero por lo menos tres dosis con tres semanas de intervalo. Ok. Yo sé, Lenfajardo. Nosotros hemos adoptado seis perros de distintas razas y edades y poco a poco todos se han ido acoplando. Pero el último no lo hemos podido adaptar con los demás perros, en especial con un macho. Se ven y esa muerte me duele porque tiene que estar separado de los demás. ¿Cómo puedo hacer para que socialice con el otro perro sin pelear? Ok, es importante, primero que todo, si son machos, si están castrados, si no hay que castrarlos, hay que bajar un poquito lo que son hormonas ahí de territorio, de jefatura, de liderazgo. Y muchas veces ocupamos asesoría, asesoría de una persona, un entrenador, alguien que sepa de comportamiento canino, que nos pueda ayudar a incorporarlos y también llevarlos a otros lugares fuera de la casa, que socialicen. Eso le sirve mucho, pero sobre todo la castración es muy importante. Ok. Voy a pedirle que vea esta foto que le vamos a colocar, nos la manda Tam Molina. Dice Tam, Luigi llegó a mi vida hace casi un año, fue un poco difícil al principio, lo rescaté según yo para buscarle un hogar y se quedó en el mío, ya ahora es parte de mi familia. Lo que decíamos al principio, a veces creemos que nosotros los rescatamos a ellos, pero son ellos quienes nos rescatan a nosotros. Efectivo, efectivo. Verdad, qué linda historia. Quería que compartiera con la gente un poquito de la historia de Coco. Coco llegó hace más o menos dos años, me lo dejaron amarrado en la puerta de la clínica con una fractura terrible en su manita, una fractura expuesta. Entonces decidí amputarlo porque realmente no había mucho más que hacer y lo pusimos en adopción. Estuvo como seis meses en redes sociales y en todos lados anunciando su adopción y nadie lo quiso. Entonces decidí que se quedara conmigo, lo adopé. Claro. ¿Y cómo ha sido la experiencia? No la cambio, es increíble. Increíble. Yo creo que es demasiado... El amor. El amor, sí, es increíble. Sí, sí, sobre todo esta parte de fidelidad y cómo el perrito... Agradecimiento. Exactamente, esa lealtad, ¿verdad? Que a veces nos falta tanto a los seres humanos. Definitivo. Los perritos la tienen hasta para regalar. Si es un perrito que viene llegando a nuestra casa y no sabemos cuál ha sido su pasado claramente, ¿cómo recomienda usted ir estableciendo estas rutinas, por ejemplo, de la comida y de los paseos, básicamente? Se acostumbran, hay que hacerlo con paciencia. No podemos castigar al perro. El castigo físico es el peor error que le pueden hacer a un perro. Todo verbal, todo hablándolo con autoridad, él va a entender. Entonces no castigarlo y ser pacientes y empezar a meterlo en un rol, en un horario, y lo va a hacer. A ellos les encantan los horarios. Pero paciencia, esa es la clave, paciencia. Sí. Sin castigo. Sí. A veces cuesta, ¿verdad? Cuesta. Cuesta y... Porque los perritos también tienen su temperamento y su personalidad propia. Claro, claro. Y hacer sus necesidades donde nosotros queremos que las hagan, pues es de repetición, de repetición y de paciencia. Ajá, es interesante. Vea qué linda esa otra foto que nos manda Ana María Navarro Bonilla. Dice, a mi perrito lo tiraron en un saco frente a una construcción. Lo recogieron y lo sacamos de la veterinaria hace ocho años, está con nosotros. Cuesta un poco porque a uno se deja acariciar mucho, pero es puro amor. Esa característica de que el perrito puede ser un poquito, digamos, no le puede gustar mucho la parte de la caricia, ¿se puede ir trabajando? Se puede trabajar, pero hay que tener paciencia y muchas veces, si no lo llega a tolerar, pues hay que respetárselo. O sea, si no le gusta que los abracen, que los toquen, pues no lo hagamos. O sea, el perro no lo va a advertir. Por ejemplo, Coco no le gusta el chorro de aire de las secadoras. Lo pones súper nervioso y agresivo, entonces no hay que hacérselo. Simplemente no lo provoquemos. ¿Y cómo fue la adaptación? Porque usted tiene un montón de perros en casa. ¿Cómo fue la adaptación de él? Él es demasiado social, entonces se lleva con todos. No ha tenido ningún conflicto y la verdad es que es un perro feliz. Con todos quiere jugar, con nadie quiere pelear. Doctor, cuando le tuvieron que amputar la patita, ¿cómo se fue adaptando a su nueva condición? En vez de cuatro patas, tiene tres. Muy rápido, muy rápido. La verdad es que el perro parece que le sobra una pata porque se adaptan rapidísimo. Y él es muy ágil, es increíble. Corre más rápido que cualquier otro perro. Salta, o sea, él tiene su vida normal. La verdad es que no le hace falta la patita. Y nunca manifestó ningún problema. Y corre normalmente con los otros perros de la casa. Perfecto, es el que más rápido corre. Es el que más rápido llega cuando hay comida. Exactamente. O cuando hay juego. Sí. Doctor, también recomienda que como parte de esta rutina que hay que establecerle al perro, la parte de alimentación también tiene que ser una rutina. Es decir, el perro tiene que saber a qué hora se come. Exacto. Un horario, a qué hora se come y que coma. Y si no come, se recoge. Eso de alcahuetearlo, de que el plato se... Se queda el plato ahí, eso no es conveniente. No, no. Él tiene su horario y sabe que tiene un tiempo para comer y se recoge el plato. Y no es un poco cruel quitarle la comida, ¿no? Sí, pero tiene que acostumbrarse. Ok. ¿Por qué? Porque si no, la comida se va a poner mala, se llena de hormigas, o llega otro perro y se la come. No, no. Hay que hacerlo militarmente. Ok. ¿Y cómo hace uno para saber cuántas veces al día necesita el perro comer? Bueno, idealmente son dos veces al día. Dos, en la mañana y en la tarde-noche, me imagino. Exacto. Hay perros que por sus... Algunas condiciones gástricas necesitan más comidas, digamos, pequeñas comidas durante todo el día, pero normalmente son dos al día. Ok. Mañana y tarde. Y sabemos que 10, 15 minutos después de comer, va a ir al baño. Ok. Entonces ya lo tenemos programado, come y sale. Ok. Entonces es importante que primero coma y luego la salida para que haga sus necesidades. Exacto. Si lo hacemos al revés, a lo mejor no es tan conveniente. No, pues, como te digo, son rutinas. Sí, conozco perritos. Es que conozco perritos que lo primero que hacen es sacarlos y luego cuando llegan a la casa, luego del paseo, comen. Sobre todo en la mañana. Si el perro ha estado con nosotros toda la noche, lo primero que necesita es ir al patio a orinar o a defecar y llega a comer. Pero sabemos que cuando come hay que llevarlo nuevamente afuera. Sobre todo si duerme con nosotros, si está dentro de la casa y necesita acceso a un área verde. Entonces, generalmente a la mañana es lo primero que tienen que hacer. Ok. Bueno, y vamos a terminar, doctor, con esta foto que nos puso Grisolano. Dice, así encontramos a nuestro angelito el 2 de febrero. Lo rescatamos en una finca ensardinal de donde fue abandonado. Le hicimos todos los exámenes. Cada día se recupera, gracias a Dios. Y ha sido la mayor alegría de nuestras vidas. Así lo encontraron. Bueno, hay muchas historias similares a esta y de verdad que lindo que animalitos de estos encuentren un hogar lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de cuidados, que lo hagan parte de su familia y que él les dé a cambio toda esa lealtad de la cual hemos hablado. Es demasiado lo que devuelven. Es muy lindo, es muy lindo. Cuando un perro llega a una casa, la casa cambia por completo. Completo, por completo. Bueno, doctor, gracias por habernos venido a dar los consejos, gracias por habernos traído a Coco y contarnos su historia. Un gusto. Esperamos que viva muchos años más felices ahí con los Robert. Muchas gracias. Voy a dejarle los contactos del doctor Oscar Robert, 22-25-06-06, o podéis también seguirlo en el Instagram, doctores Robert, clínica veterinaria. Les repito el número, 22-25-06-06, doctores Robert, clínica veterinaria. Pase lindo día, doctor. Igualmente. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.